Hola, soy Alejandro Rodríguez Ascaso, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la Unión. En este vídeo vamos a repasar algunos aspectos importantes sobre la perceptibilidad de la información y la accesibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estando Ana en la cocina, las luces se apagan y encienden. Tras verlo, Ana sale de la escena. Hay apoyos importantes que ayudan en la vida diaria. Por ejemplo, yo en mi casa tengo instalado un sistema por el cual cuando suena el timbre se encienden y se apagan las luces a modo de alerta. Ana puede saber que están llamando al timbre de su casa gracias a que la información sonora está disponible también de forma visual. Los lectores de pantalla consisten en que va haciendo un programa al rastreo de la pantalla y cuando se va encontrando cualquier cosa pues lo va diciendo a través de la tarjeta de sonido. Bienvenido a la instalación de iOS. Pulse enter para iniciar la instalación. No escape para cancelar. Algunas personas ciegas utilizan el lector de pantalla combinado con una línea braille. Víctor puede acceder a su ordenador en parte gracias a que percibe de forma sonora la información que en origen era visual. Además, es importante asegurar que esa información sonora está en primer plano en comparación con otros ruidos de fondo que pudieran dificultar su percepción. Por otra parte, Víctor también utiliza su lector de pantalla para acceder a la información de forma táctil a través de su línea braille. Un hombre conduce un coche. Los sistemas GPS guían a los conductores en sus viajes. La síntesis de voz resulta muy útil para dar las indicaciones de guiado ya que, por seguridad, el sentido de la vista de quien conduce debe estar siempre atento a la carretera. La pantalla del GPS indica la posición actual del coche y la indicación de girar a la derecha. A 500 metros, gire a la derecha. El conductor percibe la información del GPS gracias a que se genera también de forma sonora. Ana estudia, sentada en una escalera. Lleva un colgante en el cuello. En la pantalla de un móvil aparece un aviso de llamada. Ana siente una vibración en el colgante. Pulsa un botón en él y comienza a hablar. ¿Sí? No, todavía nada. No, ya te aviso. Pues cuando salga del examen ya te digo que me vienes a recoger, ¿vale? Ana sabe que está percibiendo una llamada y es capaz de consultar visualmente quién le está llamando. Antes de eso, ha percibido una vibración en su collar. Esa vibración le indica que está recibiendo una llamada. Se deben utilizar patrones diferentes de vibración, por ejemplo, si estamos recibiendo una llamada o si estamos recibiendo un mensaje, porque la prioridad para atender ese evento puede ser diferente para el usuario. Además, es importante que el producto de apoyo, en este caso el bucle magnético de Ana, sea compatible con su teléfono móvil. ¿Necesitas algo, Miguel? Miguel controla con un ratón de barbilla el barrido vertical y horizontal de una pantalla hasta llegar al símbolo deseado. Miguel puede percibir la información gracias a que la pantalla está adaptada mediante una barra de aluminio a su silla de ruedas que permite que la información esté a una distancia adecuada de su ojo. Hay veces que la información importante, como en este post informativo de una parada de autobús, la información importante se encuentra muy arriba. Aquí vemos que la información sobre las paradas, sobre el horario, se encuentra en la parte alta del poste y que probablemente una persona que utilice silla de ruedas, que tenga una baja estatura, no va a poder acceder a esa información. Por otra parte, echamos en falta un diseño estético y minimalista que resalte realmente la información útil de este poste para los viajeros que quieren conocer cuáles son las paradas y cuáles son los horarios. Desde el punto de vista de la percepción a la información visual, es importante que el texto sea elegible con una agudeza visual reducida. En este caso, vemos como aumentando el tamaño de fuente a un tamaño adecuado es mucho más perceptible para todo. Ese tamaño de fuente variará. No es lo mismo el vídeo que estáis viendo ahora mismo o percibir la información cuando estamos sentados en frente de una televisión, porque ahí la distancia entre nuestro sofá y una televisión suele ser mucho mayor que la que tenemos cuando nos colocamos en frente de un ordenador. O no es lo mismo que cuando utilizamos esa información para proyectarla en una información PowerPoint en una clase o en un auditorio. También es importante poder disfrutar de la información sin reflejo. Aquí vemos la pantalla de información sobre autobuses en una marquesina de una parada donde nos resulta difícil percibir por causa de los reflejos cuáles son los próximos autobuses que van a llegar y cuánto tiempo falta para que lleguen. Por tanto, es muy importante evitar los reflejos. Aquí vemos la pantalla del iPad justo después de actualizar a la última versión disponible el sistema operativo iOS 7. En esa versión se ha utilizado un estilo que está ahora muy de moda para los diseñadores gráficos que es un diseño plano, sin muchos relieves, sin muchos resaltes de contorno. Y eso afecta también al contraste del color. Es difícil para una persona con poca agudeza visual percibir adecuadamente el texto porque el color en el que está escrito el texto difiere en muy poco contraste del color que se utiliza en el fondo. Por eso es muy importante permitir a nuestros usuarios percibir la información visual en primer plano existiendo un fondo. Como resumen a nuestro vídeo sobre la percepción y la accesibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones podemos decir que la información debe contar con alternativas, sean táctiles, visuales o sonoras. Además, la información debe ser distinguible bien por volumen, frecuencia en el caso del sonido, tamaño, distancia, color en el caso de la información visual, patrones de vibración diferenciables en el caso de la información táctil, también evitar interferencias tales como reflejos o ruidos de fondo y así mismo debemos asegurarnos de que los usuarios pueden utilizar sus productos de apoyo con el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!